Hola amigos de youtube, miren estos son los últimos pichones que estoy enseñando de la temporada antes de empezar el entrenamiento un pichón con su paloma ahí arriba tengo otro estos son los últimos que he sacado este año ya y estos son los que voy a empezar a meterle ya el entrenamiento aquí es la jaula donde vuela uno de ellos estos son los palomas que tengo aquí la parte de fuera de vuelo aquí tengo las jaulas de vuelo aquí es donde compiten donde están para competir los cajones es una jaula de cría aquí tengo los machos de cría que les comenté el otro día que ya el otro vídeo y lo enseñaré a todos los machos que tengo aquí hay 20 machos este pichón lo he enseñado también me meterá una hembra de aquí 4 o 5 días y ya es el último que enseño ya lo pintaré y lo enseñaré un pichón muy bonito un pichón muy bonito un pichón muy bonito este palmo es de segunda temporada lo acabo de subir ahora una semana para hacerlo ya fuerte y preparándolo ya desde el año pasado ya palmo joven también de los años y 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